Seguramente te ha parecido este tipo de directos, ya sea en YouTube o en otras plataformas, en el que simplemente es un directo 24-7 que no para y que tiene videos pregrabados. Y si tú quieres hacer esto, te va a ayudar muchísimo para crecer tus redes sociales, ya que estos directos 24-7 ayudan a crecer sin tener que hacer un esfuerzo adicional, ya que cuando estás en vivo, el video nunca deja de recomendarse, por lo que llegarás a nuevas audiencias y esto te ayudará muchísimo a conseguir más suscriptores y más visitas. O incluso si tú tienes un canal de YouTube que no está monetizado, esto te puede ayudar para conseguir más horas de reproducción y al fin monetizar tu canal. Y también en estos directos la gente te puede donar y evidentemente van a haber anuncios, por lo que te va a ayudar a ganar muchísimo más dinero con esto. Así que en este video vas a aprender a cómo crear este tipo de directos. La herramienta que vamos a utilizar es Yair, esta es la mejor opción, ya que a diferencia de otras, no tendremos que tener una buena conexión a internet y tampoco necesitaremos utilizar otro software extra, ya que Yair se encarga de que tú subas tus videos en Yair y no te preocupes por nada más. Como casos de éxito tenemos a este canal que se llama Grace Wins, que en las métricas de su canal nos indican que desde que inició su canal ha conseguido 259 mil horas, 2.7 millones de visitas y una duración media de visualización de 5 minutos con 44 segundos. Pero con la ayuda de Yair pudo aumentar a 3.4 millones de horas de reproducción, 6.6 millones de visitas y una duración media de visualización de 3 minutos. Una locura la verdad. Y evidentemente esto le ha ayudado a crecer y a ganar más dinero. O también tenemos este otro canal, que con sus videos normales ha conseguido 450 mil horas de reproducción, 31 millones de visitas y una duración media de 52 segundos. Pero con Yair consiguió 7.19 millones de horas de reproducción, 69.5 millones de visitas y una duración media de visualización de 6 minutos. Así que definitivamente tú tienes que hacer este tipo de directos. Y para utilizar Yair nos vamos a ir al link de la descripción. Yair tiene varios planes. Iniciando con una prueba gratuita de 7 días que no te cobra nada, en las que tú podrás hacer directos en YouTube, podrás almacenar hasta 20 GB de material y el directo va a estar en Full HD con 30 FPS y solamente va a tener una marca de agua. Pero si quieres Yair Pro, la básica es Start, en la que puedes hacer una transmisión simultánea. Puedes irte a todas las plataformas. Puedes hacer directos en YouTube, Twitch, Facebook e Instagram. También te permite optimizar todos tus videos. Vas a tener más almacenamiento y no vas a tener marca de agua. Después tenemos la Start Plus, que es la más usada, en la que puedes hacer 4 directos simultáneamente. Y esto aplica para un canal, ya que puedes tener un canal con varios directos. Tiene lo mismo que el anterior, pero más almacenamiento. Y finalmente tenemos Yair Pro Plus, en la que puedes hacer hasta 8 directos simultáneamente. Y aquí tendrás hasta 150 GB de almacenamiento. Y pueden obtener un 15% de descuento en todos los planes, menos en el de Start de un mes, con el código Influencia Digital. Así que no hay más excusas para utilizar Yair. Y ahora sí que estemos dentro de Yair, así se va a ver. Pues aquí vamos a tener si tenemos una transmisión en vivo, también tenemos algunas estadísticas y algunos consejos. Pero bueno, yo les voy a explicar a cómo utilizarlo correctamente. Lo primero que vamos a hacer va a ser subir nuestros videos. Entonces para esto nos iremos aquí a la izquierda y le daremos en almacenamiento. Y aquí hay dos formas de subir nuestro contenido. Nosotros podemos crear una carpeta o podemos publicar los videos. Y aquí vamos a poder subir nuestros videos. Entonces simplemente para subir un video le vamos a dar en subir video. Y vamos a subir los videos que queramos. Y una vez que se haya publicado, pues aquí va a aparecer todos los datos. Si aparece esto en rojo es porque no está optimizado de la mejor manera. Pero no te preocupes, se va a ver bien. Pero si quieres tener la mejor calidad y tenerlo muy bien optimizado, Yair tiene una forma en la que la podemos optimizar. Simplemente seleccionaremos todo y le daremos en iniciar optimización. O también si nosotros queremos agrupar todo en una carpeta, Pues bueno, le daremos en nueva carpeta, le pondremos nuestro nombre. Por ejemplo, yo le puse videos largos. Que aquí yo tengo pues todos mis videos. Y después aquí fui subiendo los videos. Y también nosotros podemos crear listas de reproducción. Esto nos va a ayudar mucho a que podamos poner todos nuestros videos en una lista. Y así cuando vayamos a hacer una transmisión, pues solamente se aparezcan esos videos. Entonces para esto le daremos en crear una nueva lista de reproducción. Le pondremos el nombre. Y aquí vamos a agregar los videos. Y los podemos agregar de esta manera. Nos iremos en archivos. Podemos seleccionar todos. Y le daremos en lista de reproducción. Y así vamos a poder poner todos esos videos en la lista. O si lo queremos hacer individualmente, le daremos en los tres puntitos. Y en lista de reproducción. Una vez que hayamos subido todos nuestros videos que queremos que aparezcan en los directos. Pues ahora sí va a tocar hacer el directo. Entonces para esto nos iremos en donde dice transmisiones en vivo. Yo aquí tengo una transmisión, pero como puedo hacer varias. Pues bueno, les voy a enseñar a cómo hacer una nueva. Entonces para esto le daré en agregar transmisión. Voy a poner el título. Esto no va a ser el título que va a aparecer, sino simplemente cómo lo voy a guardar aquí en Jive. Así que en título yo le voy a poner suscríbanse si ven esto. Así que si tú estás viendo esto, suscríbete. Después vamos a poner la plataforma en la que queramos. Si nosotros queremos ponerla para YouTube, entonces bueno, le daremos en YouTube y nos iremos a YouTube Studio. Aquí en YouTube Studio le daremos en crear y le daremos en transmitir en vivo. Aquí hay dos opciones. Si nosotros queremos programar una transmisión, pues le daremos en administrar aquí. O simplemente si queremos hacer una transmisión ya, pues le daremos aquí también en transmitir. Una vez que estemos aquí, en editar nos vamos a asegurar de que bueno, esté el título. Después la descripción. Esto va a aparecer ahora sí en YouTube. Si queremos que esté en público, simplemente en un listado para ver si está todo bien. Yo recomiendo ponerlo evidentemente en público. Después vas a seleccionar tu categoría y vas a poner la miniatura. Es muy importante que pongan una miniatura ya que esto te va a ayudar a que tengas más visitas. Después en personalización, aquí tú puedes agregar algunas cosas para mejorar el directo. Si quieres que esté el chat en vivo, si quieres que se reproduzca el chat después de que haya terminado el directo. También si quieres que cualquier persona pueda comentar, pues aquí le vas a activar. Y si quieres que solamente la gente que se suscriba pueda comentar, pues puedes activar esta opción. Yo te recomiendo activar la de suscriptores para que así puedas ganar más seguidores. Y puedes poner el tiempo mínimo de suscripción. Yo recomiendo poner un minuto. Y el resto lo dejaré como está. Después en monetización vas a activarla evidentemente. Y lo que yo te recomiendo es que pongas en elegir cómo se muestran los anuncios durante el video. Después le darás en programar anuncios durante el video con una frecuencia definida. Y vas a poner la frecuencia de 6 minutos. Esto va a hacer que van a aparecer más anuncios en el directo. Con la idea de que puedas ganar más dinero. Entonces simplemente le darás en guardar. Y una vez que estemos aquí vamos a conectar Jail con YouTube Studio. Entonces para esto nos iremos aquí en donde dice configuración de la transmisión. Nos aseguramos de que diga default stream key. Y aquí en donde dice clave de transmisión vamos a copiarla. Esta clave pues va a hacer que cualquier persona pueda hacer un directo. Entonces cuídenla y nunca la compartan. Evidentemente yo no las voy a compartir. Así que voy a poner en borroso esto. Pero simplemente vamos a pegarlo. Y después vamos a copiar el link que aparece aquí en YouTube Studio. Y lo vamos a pegar aquí. Y le daremos en siguiente. Y aquí en donde dice video pues vamos a subir todos los videos que queramos. Entonces si nosotros queremos publicar uno por uno. Pues le daremos aquí. Y vamos a poner el video. Y si queremos agregar más le daremos en más. Y vamos a poner otro video. Si queremos borrar uno pues lo borramos. Pero si nosotros queremos poner una lista de reproducción. Pues nos vamos a ir aquí en playlist. Le vamos a dar esa playlist. Agregar. Y listo ya se van a agregar todos esos videos. Entonces recuerden es en donde está acá. Y si queremos que aparezca en orden aleatorio. Pues bueno aquí le vamos a dar. Y simplemente le vamos a dar en guardar y cerrar. Y ahora si ya se habrá creado nuestro directo. Entonces para que aparezca en YouTube Studio. Le tendremos que dar aquí en play. Entonces vamos a esperar. Y simplemente va a empezar a transmitir. Ojo esto no va a hacer que empiece a transmitirse luego luego. Si no va a tardar un poco de tiempo. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer. Es darle en editar. Asegurarnos de que esté en vivo. Y le vamos a dar en guardar. Y como pueden ver ya estoy en vivo. Acabo de cambiar esto. El título nada más. Y ya la gente está comentando. Yo te recomiendo que comentes aquí a la gente. Que esto es un directo programado de todos sus videos. Para que la gente no se saque de onda. Aunque evidentemente es obvio que este no es un directo. Pero esto te va a ayudar para que la gente pues esté al tanto. Y como pueden ver ya la gente me está comentando. Y pues ya se está conectando a gente. Entonces esto me está ayudando a crecer. A conseguir más visitas. Más suscriptores. Y ganar más dinero. Y también una ventaja que tiene Jair. Es que puedes programar transmisiones. Ya que si tú quieres programar algo. Y no vas a estar en esta fecha. O quieres que inicie de esta fecha a tal fecha. Pues lo puedes hacer aquí. Entonces para esto nos iremos a programar transmisiones. Le daremos en programar una transmisión. Vamos a poner el directo que queremos. El título. El título solamente va a aparecer aquí en Jair. El formato. Si queremos que inicie solamente. Si queremos que inicie en una fecha. Y termine en una fecha. O simplemente queremos establecer una fecha. Después vamos a poner nuestra zona horaria. Y vamos a poner la fecha de inicio. Y la hora de inicio. Y si queremos que finalicen una hora. Le daremos aquí en establecer inicio y finalización. Y simplemente vamos a poner esto. Lo vamos a guardar. Y así es como nosotros vamos a poder programar una transmisión. Recuerda que para usar Jair. Entra al link de la descripción. Y si estás iniciando un canal de YouTube. Y quieres crecerlo. Ve este video. Ya que aquí te cuento 10 estrategias muy simples. Que te ayudarán a crecer tu canal lo más rápido posible. Así que te veo en este video.